Todos los celíacos de Maldonado para reclamar una baja en los productos de los celíacos. Estos reclamos ya se han reiterado. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de los entes que tienen que regular los precios para los celíacos? De momento no, pero no bajamos los brazos a que se pueda lograr. Lo que queremos es justamente hoy hacer la marcha aquí en la plaza. El 28 nos vamos a trasladar a Montevideo para hacer en el Ministerio de Economía y Finanzas el mismo reclamo, entregando una carta para que el día 31, cuando se vote el presupuesto quinquenal, estemos amparados para tener estos 5 años una baja en los productos. Para las personas que quieran acercarse a ustedes o que tienen personas celíacas en la casa y no saben muy bien cómo manejarse, ¿tienen alguna vía de comunicación ustedes? Sí, de momento, hasta la semana próxima vamos a estar en Facebook. Tenemos una comunidad celíaca, es comunidad celíaca de Maldonado. Ahí compartimos recetas, tips y se pueden comunicar con nosotros. También nos estamos reuniendo el segundo sábado de cada mes, siempre con lugar a confirmar, porque de momento no tenemos un lugar físico. Pero no bajamos los brazos, nos estamos cada vez más unidos y somos una gran familia de celíacos.